Mira cabrón, ya lo hiciste una vez, lo único que necesito ahora es que... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quién eres tú? ¡A la madre! ¡No! ¿Y tú quién eres? ¿Por qué tienes mi cara? ¿Y por qué tienes Noni Gamer en tu nombre? Yo soy Noni, ¿quién eres? Eres un puto impostor de mierda, sal de aquí ¿Pero qué dices? Mira, hombre Yo vine aquí todo... ¡No te vas, mi skin! ¡Pum, pum! ¡Soy Noni! Mira, vienes tú aquí a decirme... ¿Vienes tú a decirme aquí que eres Noni? Viniendo yo tranquilo a grabar Escucha Noni el verdadero puede hacer esto Tú no puedes hacer esto ¿Seguro? ¿Seguro? Si tú no haces eso no eres Noni No me lo creen No me lo creen No me lo creen Mira, venga Vamos a luchar por quien es Noni Y que te den por culo Porque mira Que nadie me quite de aquí Que el de la polla Manda aquí No Cuéntame Soy Noni Dime Noni Cuéntame Bueno Quizás me voy a estupar un puto huevo Tres Dos Uno Oye, oye, oye Antes que nada ¿Cómo empiezas tú tus videos? ¿Las partidas de Skywars? Bueno chicos, estamos aquí en una partida Ah, ok, ok ¡Eh, chicos! Estamos aquí en una... No ¡Eh, chicos! Estamos aquí en una... No, no, chicas No eres yo ¡Pesao! ¿Y por qué tengo tu skin? ¿Y por qué puedo hacer... ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Te digo algo? Cuéntame ¿Te digo algo? Cuéntame Algo Mira, hijo de puta Ese, ese no es Noni Ese no es Noni Lo único que yo tengo que decir a mi defensa Es que chúpame un huevo Eso lo digo siempre Así que mira Venga ¡Oh, qué despejado! Ah, pero... Mira Tenemos que hacer algo para decidir quién es quién ¿Me entiendes o qué te pasa? ¿Estás viniendo? No, no estás viniendo tú No estás viniendo tú No estás viniendo tú ¿Qué? 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 Noni Cuidado, Noni ¿Qué pasa, Noni? Noni, Noni, Noni Digo Es que ¿Cómo te llamas? No te puedo decir Noni Yo soy Noni Yo soy Noni No, mira Dime un nombre Por el momento yo soy Noni Hasta que se decide aquí En una pelea de dioses ¡Vamos! 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 Pégale, Noni Eso es todo Digo, pégale tú Desconocido Eso es todo, Noni ¿Me chiques a amar? Polla grande Mira, venga Oye, oye, oye No me vayas a tirar, cabrón Ya lo hiciste una vez Lo único que necesito ahora Es que ¡No, Noni! ¡Cállate! Soy polla grande Soy polla grande Y me las pollo a todas ¿Qué dijiste? ¡Oh, lol! ¡Lololololololol! Eso lo voy a poner, hijo de puta Te voy a derrumbar tu vida En YouTube, cabrón Y yo me Y mira Yo me volveré el nuevo, Noni Eso lo voy a poner en el video Para que sepas, eh Te chupo un huevo Vale, pues No lo pongas Y si lo quiero poner, ¿qué? Mira Noni acabo de hacer algo malo Tal vez lo ponga en el video Tal vez, ¿no? Pero eso depende de Noni Y para eso me tienes que tratar muy bien Me tienes que cuidar Y lo más importante No me puedes matar, hijo de puta Que te lo pasas matándome todo el mundo ¡Ay, polla grande! Mira ¡Eres polla grande! Ok, te voy a llamar así desde ahora Porque mira El nuevo Noni Ha llegado a romper madres Así que Mira Necesito que vengas ahora conmigo Y me defiendas ¿O quieres que ponga esa parte en el video? Mira Ya tengo con que una forma de ponerte ¡Pedajo de puta madre, cabrón! ¡Yo soy polla grande! ¡Oh, shit! ¡Yo soy polla grande! ¡No eres! ¡No eres un pendejo! ¡Otra patina! ¡Se cree que yo tengo todo el tiempo del mundo! ¡Tengo que ser! ¡Siempre el mejor! ¡Mejor que nadie más! ¡Nani! Digo ¡Polla grande! ¿Qué tal? Ah ¡Dime Merma! ¡Merma! ¿Qué tal? Güey Es raro ¿Sabes? Porque soy Noni Y llamarle a mis amigos Por su nombre es raro Mira Yo les digo Chúpame un huevo y ya está ¿Merma? ¿Merma? ¿Cómo estás? No Merma eres tú Merma soy yo ¡Merma eres tú! ¡Llamas a Nani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! Mira ¿Quién eres tú? Yo solo Tú me dijiste solo Llámame polla grande Y ya está Mira vamos a pelear ¡Estoy peleando! ¡Estoy peleando! ¡Merma! ¡Estoy peleando! ¡Estoy peleando! ¡Wuuh! ¡Me maté! ¡No tengo armadura! ¡Wuuh! ¡No tengo armadura! ¡No tengo armadura! ¡Me la vi! Necesito armadura Necesito que vengas No tengo nada No tengo nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Nani! ¡Nani! Estoy yendo! Estoy yendo contigo Digo ¡Merma tú! ¡Merma! 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 ¡Es raro! ¡Es raro! Necesito que vengas Por favor ¡Esta es raro! ¡Que vengas! ¡Me estás aquí! ¡Voy! 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 Ocultate Ocultate Mira necesitas de mí Y por eso voy a ir contigo Pero mira Que sepas que yo tengo un par de cojones Porque yo estoy yendo sin armadura Y mírate a ti nada más Ok estoy aquí Necesito armadura ¡Merma! ¡Dame! ¡No! ¡No me voy a saltirar! Recorrí mucho camino para esto Dame armadura ahora Dame armadura ahora Ok ok ¿Qué? ¿Solo unas botas? Ok un casco ¡Y ya! Es que eres el mejor Vale ¡Vamos por ese! ¡Vamos por ese! Voy con espada de madera yo eh ¡Oh Dios! Cuidado Noni Digo tú ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Cuidado 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 Las flechas tiene men Es flecha mano ¡Oh! Yo tengo flechas Yo tengo flechas Cuidado 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 Quítate ¡Oh shit! Que así te doy Ok le di ¡Vamos Noni! ¡Ve! ¡Ve ve 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 ve! ¡Le di le di le di! ¡Vamos vamos vamos! ¡Ve Noni venga! ¡Vamos Noni! Se tapó Se tapó Pégale ¿Lo tengo como manzana dorada? ¡Vamos! ¡No no no no! ¡Me voy a peor! Pégale merma Oye que eres muy pro Dale 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 ¡Nani! ¡Se me laggeó! ¡No! ¡Oh shit! ¡Oh! ¡Dame eso armadura! ¡No no 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 no! Rápido 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 Que voy a morir Tengo solo tres corazones men Oye ¿No tienes algo más? Ok Bueno Mira Venga Mira Se supone Se supone Que la amenaza Era con que tú me cuidaras Pero mira Venga Si así eres de mal esposo Me imagino en la casa Oye Voy muy laggeado Voy muy laggeado Mira Ven ¿Dónde estás? Mira Ven por aquí Ven por aquí ¡Nani! ¡Que viene a uno! ¡Me va! ¡Végale! ¡Voy todo lag! ¡Voy todo lag! ¿Qué? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ahora me mata a mí el Pikachu! Mira que cuando lo pillara voy a debilitar Cabrón Mira aquí pedazos de puta madre Es lag del servidor cabrón Te voy a convertir en un Pokémon de agua Tu puta madre ¡Venga! 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 ¡¿Yo qué?! ¡¿Qué te pasa Pikachu de mierda?! ¡Aaah! 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 ¡¿Qué te pasa Pikachu de mierda?! ¡¿Qué te pasa Pikachu de mierda?! Mira, 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 mira ¡Me cago esto! ¡Vamos! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Viva! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lol! ¡Y te pasa Pikachu de tu puta madre cabrón! ¡Y gana el otro! ¡Y gana el otro! ¡Y gana el otro! Mira Creo Que te has merecido el puesto de Noni Creo que Yo No merezco ser Noni Mira Yo no merezco ser Noni Ahora soy más flacucho ¡Wuay! ¡Ahora merezco un puto bebé! ¡Me he metido a tu lado! ¡WTF! Bueno, soy como tu hijo adolescente Es un gusto Es un gusto Que Haya podido ser Noni por un momento Pero creo que el puesto te lo dijo a ti ¿Lo entiendes? ¿Mema? Cuéntame ¡Dive sobre contarme tu vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!